Bueno, yo voy a cerrar la sesión y los quiero invitar a jugar. Preparé una conversación en silencio, o Silent Conversations. Es un ejercicio de escritura colaborativa. Esta metodología la desarrollamos por primera vez en el 2018 en el contexto de la Floating University, como una metodología artística para poder capturar el conocimiento que afloraba un poco del sitio y de las personas que habitaban ese lugar. Obviamente, esta metodología fue evolucionando, ya que podemos decir que es un clásico. Y lo vamos hoy a utilizar como modo de reflexión. Y como para cerrar un poco esta sesión, que fue bastante heterogénea, tuvo muchos formatos y muchas, sí, creo que hubo, sí, como impulsos de intensidades también. En la Silent Conversations lo que pasa es que muchas voces convergen en el espacio de una página. Y a medida que las páginas van rotando a través del grupo, estas voces se van distorsionando y se van poniendo en juego nociones de autoría, la linealidad del lenguaje, la jerarquía del conocimiento y también lo que es un proceso de construcción narrativa. En cada página el proceso de feedback, reflexión y conversación se hace visual y esto captura un proceso de comunicación que es crudo, inacabado e impuro. Quizás lo más interesante de una Silent Conversation para mí es que no produce un producto, sino lo que enmarca es un proceso colectivo que da lugar a una conversación muy intensa en donde no se dice ninguna palabra al final, pero quedan marcadas en el papel. Y quiero saber cuántos somos porque creo que podemos hacer un grupo entero, uno solo, ¿no? Normalmente trabajamos haciendo grupos 16, podemos hacer dos de 8 entonces. Sí, van a ver que hay unas hojitas sobre las sillas que tienen distintos colores y la idea era armar grupos a partir de los colores, pero podemos armar dos grupos y no sé si queremos venir al escenario y hacerlo sobre el piso. Podemos mover las sillas y les explico cómo los lápices están ahí. Lo que necesitamos hacer es formar dos rondas. O sea, pónganse en algo que parezca más o menos un círculo, porque lo que vamos a hacer es pasarnos el papel, básicamente. O sea, armen dos grupos de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tomaso, venía a jugar. Me falta uno. ¿Alguien? Mejor que no. Bueno, ahí va a faltar uno. Que yo no puedo participar porque voy a contar el tiempo. Bueno, lo que tienen sobre la hoja son dos preguntas, que eran como las dos preguntas que le dan marco un poco a la conversación de hoy. Pensar la ciudad para niños o niñas, o pensar la ciudad como niños o niñas. Pero también pueden volcar cualquier reflexión o idea o algo que quieran compartir. La idea es que ahora van a tener cada uno aproximadamente cinco minutos para poner sus ideas en el papel. No hay limitaciones en cuanto a formato o contenido. Pueden escribir lo que quieran en cualquier idioma. Dibujar, anotar. Pero hay solamente dos reglas muy importantes. Se hace todo en silencio. Y obviamente, con cierto, cuando promongan ideas o anoten comentarios sobre la página de la persona que está al lado de ustedes, que sean, por favor, cuidadosos y respetuosos, y desde lo constructivo. Así que, ahora yo les voy a dar cinco minutos para que... Sí. ¿Pueden hablar de la pregunta si te escuchamos un poquito? No se escucha. Ah, ok. Bueno, entonces, hacemos la primera ronda donde cada uno vuelca sus... Es que no lo expliqué todavía. ¿Me pueden apagar el micrófono? Sí, ¿no? ¿Me pueden apagar el micrófono? Hola, hola. Ah, ok. Bueno. No sé, lo vuelvo a repetir. Vale. Tenemos cinco minutos ahora para volcar cualquier tipo de idea, pensamiento sobre este papel. O dibujo. No hay limitación en el formato. Lo que un poco les salga. Y cuando pasen esos cinco minutos, yo voy a pasar cambio. Y hay que pasar la hoja a la mano derecha. Y ahí van a tener como un minuto y medio de feedback. Después va a ser otro cambio. Y vamos a dar la vuelta hasta que volvamos a tener nuestro papel inicial. Y eso es todo. No hay mucho. No es un ejercicio de intelectualización. Es tipo más procesar. Lo mesmo. No hay mucho. No hay mucho. No hay mucho. Por supuesto. Lo mismo hay que absorberse en esta sesión en la papel. Y luego, lo que se puede apagar el micrófono. Y luego, lo demás, lo vamos a hacer a Umeria, a la derecha, a la derecha. Y luego, lo vamos a hacer ronda, pasando la derecha de la vuelta. Oye, lo que te acuerdas. Y la idea es que cuando se encuentran se acercie de él, que lo маленьa, si aún no, si no, o no, y luego simplemente anotando o comentar. So, at the end of the session, we kind of had a collective conversation where no words have been spoken. That's it. Bueno, empiecen. Go. Go.